Anoche estuve pensando No mucho que te quería Y llegué a la conclusión Que tú eres parte de mi vida Eres la luz que me ilumina Es tu calor que me fascina Y tu comprensión Que día con día me motiva Eres simplemente La mujer que yo soñé El amor que por tantos años Yo esperé Para entregarle el corazón Y demostrarle mi gran pasión Y hacerte sentir Lo mucho que te quiero Y en una noche de amor Tu hermoso fue por recorrer Besar tus labios Sabor a mi piel Y dejar que transcurra el tiempo Junto a ti amanecer Esta canción es para ti Muchacha Hermosa Para entregarle el corazón Y demostrarle mi gran pasión Y hacerte sentir Y hacerte sentir Lo mucho que te quiero Y en una noche de amor 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 Gracias.